Hola amigos, ¿qué tal? Sean bienvenidos a Gol México. Toluca vs. América en vivo vía 2DN en directo online se enfrentan este miércoles 19 de octubre en el partido de ida por las semifinales de la apertura 2022 de la Liga MX en el Estadio Nemesio 10. El compromiso se jugará a partir de las 9 y 6 pm hora mexicana. Los Diablos Rojos clasificaron a esta instancia luego de eliminar en un resultado global a Santos Laguna por 6 y 4 y ahora el equipo está concentrado en las águilas. Así lo hizo notar el técnico Ignacio Ambriz, quien elogió a sus rivales de turno. Por su parte, América llegó a esta semifinal luego de eliminar a Puebla con un resultado global de escándalo 11-2. El cuadro azul crema venció por 6-1 en condición de visita y luego derrotó por 5-1 en el Estadio Azteca. Es importante mencionar que América y Toluca se enfrentaron el 13 de julio de este año por la fase regular. Las águilas se quedaron con la victoria por 1-0 gracias al gol de Richard Sánchez en los minutos finales del partido. ¿Qué canales transmiten el Toluca vs América en vivo? Es importante mencionar que el encuentro entre América y Toluca por el partido de vuelta de las semifinales de la Liga MX será transmitida en exclusiva mediante las pantallas de Univision y 2DN para el territorio mexicano. Bueno amigos, hasta aquí la noticia, recuerda que estamos subiendo contenido todos los días, nos vemos en la próxima y gracias por vernos.